Si fuiste de las primeras personas en comentar el video anterior, quédate hasta el final, lo más seguro es que hayas aparecido en este. Estás sentada ahí, en tu angustia, esperando a un hermoso chico, para que te salve de tus antiguas costumbres. Tú juegas al perdón. Mira, aquí viene él. Acompáñame a conocer la historia de la canción When You Were Young, de la banda The Killers. La canción fue compuesta casi en su totalidad en tan solo 20 minutos. Después de su álbum debut, Hot Fuzz, a donde podemos escuchar Mr. Brightside, The Killers estaban muy concentrados en sacar un segundo álbum debido al éxito de su álbum debut. Al terminar una sesión de ensayo, el bajista Mark Stormer, de la nada, empezó a tocar un riff en el bajo. Un riff de tan solo tres notas. Mi, fa sostenido y sol sostenido. El guitarrista Dave Kuehning le sugirió que agregara una cuarta nota. Un sí. Esto causó que la banda tuviera un ataque de inspiración entrando en una sinergia que ni ellos mismos han podido explicar. El primer verso que se le ocurrió a Brandon Flowers fue... Él no se parece en nada a Jesús, pero habla como un caballero, como tú lo imaginaste cuando eras joven. La canción había nacido. Esta hermosa canción es parte del álbum Sam's Town, estrenado el 2 de octubre del 2006. Álbum que fue producido por Alan Mulder y el gran Mark Flood Ellis. Legendario productor que ya ha trabajado con bandas como Depeche Mode y 30 Seconds to Mars. Y hablando de producción, en el álbum anterior, Hot Fuzz, al cantante Brandon Flowers se le aplicó autotune en su voz. Para quien no sepa qué es esto, es un efecto que se aplica a la voz del cantante para afinarlo. Algo que ya expande cada día en producciones actuales. Y quien diga que no lo usa, lo más seguro es que esté mintiendo. Yo no lo veo como algo malo, pero eso es otro tema. Pues resulta que para este álbum, Brandon Flowers insistió en que no se usara autotune. Esta vez estuve firme en que no se utilizara. Ahora es como si realmente escuchara mi voz por primera vez. Soy un soñador, ¿sabes? Quería crear algo que perdurara a través del tiempo. Es importante todo lo que me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy. No por nada la canción fue certificada como platino y el álbum alcanzó el segundo lugar en la lista Billboard 200 de Estados Unidos y el primer lugar en el álbum chart del Reino Unido. ¿Podremos escalar esta montaña? No lo sé. Más alta de lo que jamás ha estado. Sé que podremos hacerlo. Si lo tomamos con calma. Tomémoslo fácil. Tranquilízate. Míralo a ir. Vamos al apartado que inspiró la realización de este video. Para el video musical The Killers tenía en mente algo diferente. Algo que incluso no es común en años recientes. El video musical tomaría lugar en tierras mexicanas. Y los protagonistas serían actores mexicanos. Todo el crew y el staff eran mexicanos. The Killers y el director Anthony Mendler se trasladarían al poblado de Tlayacapán, en el estado de Morelos, para hospedarse y filmar el video. Aunque la idea de filmar en México fue originalmente del director Anthony Mendler, el fuego mexicano es algo que siempre ha estado presente en la vida de Brandon Flowers. Hola, soy Brandon Flowers. El video sería protagonizado. Por la actriz Sonia Kowal, que fue elegida tras un extenso casting. Mi nombre es Sonia Kowal. Es mi primer videoclip. He hecho una película y televisión. Y teatro. Teatro y televisión. Escribí la parte para Elsa como esta mujer con estos ojos piercitos. Yo sentí en mi computadora, sueñando que voy a encontrar a esta perfecta 20 años con estos ojos increíbles. Estuvimos viendo todo este casting y yo pensé, no, no es verdad. Y también por el actor Gustavo Sánchez Parra, a quien pudimos verlo en la película Amores Perros, de Alejandro Iñárritu. Hola, mi nombre es Gustavo Sánchez Parra, director en este video. Bueno, yo no sé si no veo muchos videos, pero no sé si se hagan muchos videos con temas mexicanos de grupos de rock en inglés. La proyección que va a tener el video va a ser muy grande. Muchísima gente vencida. Ojalá, ojalá funcione. Ojalá hay esta combinación rara del rock y el folclore mexicano. Y adentrándonos más en la trama del video, es una historia contada al revés. Y con muchos saltos de tiempo, podemos observar a una hermosa joven de 20 años, junto a una cruz blanca, al borde del precipicio. Y a lo lejos, el pueblo de Tlayacapán, vemos a un hombre que la busca desesperadamente. La joven, de pronto se desmaya. Y él, la encuentra. Es en este momento en el que The Killers hace su aparición, interpretando a una banda ficticia llamada Los Dientes del Perro. Estas escenas fueron grabadas en un busdel de Tlayacapán. Un tema importante en el video es la religión católica. Podemos observar una cálida capilla, un rosario, imágenes de Jesucristo. Ella le pide fuerzas a esta deidad. Fuerzas para tomar una difícil decisión. El nombre de este lugar es Capilla Santiago Apóstol, ubicada en calle Benito Juárez, en la colonia Barrio de Texcalpan. Esta iglesia tiene más de 500 años de antigüedad. Aquí está nuestra protagonista. Y de la nada, como si bajara del cielo, aparece él. Solo ellos dos, enamorados. Pero en la siguiente escena, podemos observar que él le ha sido infiel con otra mujer. La infidelidad es un tema recurrente en la obra de Brandon Flowers, ya que él sufrió de una infidelidad. La cual fue la inspiración de la canción Mr. Brightside en palabras de Brandon Flowers. Yo estaba durmiendo, me desperté, sabiendo que algo andaba mal. Creo que tengo ese tipo de instinto. Así que fui al Crown & Anchor y encontré a mi novia con otro tipo. Es en este momento en el que conocemos por qué ella había oído y él la buscaba. Ella se quiebra al recordar su boda. Una boda pequeña, cálida, alegre, con amor. Pero ahora, todo se desmorona. Ahora estamos en el momento en donde todo inició. Vemos a nuestro protagonista atendiendo el bordel. Está con una mujer, la misma mujer con la que en un futuro le será infiel a su esposa. Y nuestra protagonista entra, tal vez buscando trabajo o una habitación para descansar. Lleva cargando una maleta. Él la recibe con gentileza y le habla como un caballero. La mujer con la que él estaba se va indignada, tal vez con deseos de venganza. Parece que ha conseguido ambas cosas. Es en este lugar a donde nuestra querida banda está tocando. Ellos llaman la atención de la joven y se detiene un momento para escucharlos. Ella y Brandon cruzan miradas. Y Brandon la observa de una manera que pareciera prever su futuro. Y ella se va. Mis pensamientos finales sobre esta obra. Me gustaría empezar primero con el video. El video es simplemente bellísimo. No por nada el video fue nominado en los Grammy del 2007. En la categoría de Mejor Video Musical de Corta Duración. Y el álbum Sam's Town ganó en la categoría de Mejor Álbum Internacional. En los Brit Awards del 2007. Puede que caiga en el cliché de ponerle un filtro sepia. Porque pues México es tono sepia, ¿no? Digo, hasta yo quise emular ese tono. Pero la manera de retratar la idiosincrasia de un pequeño pueblo mexicano es simplemente hermosa. Y como logran plasmar de una manera tan poética las pequeñas costumbres. Por ejemplo, en esta escena en la que la joven está tomando un baño. Que como decimos en México, ajicarazos. Un acto tan simple retratado de una forma tan poética. En conclusión. Esta c*** cuando gente extranjera retrata de mejor manera a tu país que los de tu mismo país. Y enfocándonos solamente en la canción. No tengo ninguna duda al decir que estamos ante una canción que simplemente ganará más peso emocional conforme pasen los años. No importa cuándo la hayas conocido. No importa si la conociste cuando salió en el 2006. O si la conociste en el 2007 jugando Guitar Hero 3 como tu servidor. No importa si la conociste ayer. Cuando pasen los años y la vuelvas a escuchar. Cerrarás tus ojos y verás el lugar a donde solías vivir. Cuando tú eras joven. Y eso es todo por hoy con el análisis de la canción y el video musical de When You Were Young de la banda The Killers. Espero les haya gustado mucho esta especie de nueva sección. A donde tomamos una canción en específico de una banda. Y la desglosamos, la analizamos y checamos cuál es su historia y cómo se hizo y todo lo demás. Me encantaría que sugirieras una canción en los comentarios para que le hagamos un video. Recuerda estar bien pendiente a la comunidad del canal. Ya que ahí estamos haciendo encuestas de los próximos videos que vendrán. De qué les gustaría los temas. Y también te invito a mis redes sociales. Te las voy a poner aquí y abajo en la descripción. También les doy el aviso de que ya está activada la opción del Supergracias. Lo cual es una donación completamente voluntaria. Si te gustaría apoyar monetariamente al canal. Para poder seguir creando más contenido. Es muy sencillo. Te muestro rápido cómo es si lo haces en celular. Te vas a algún video de este canal y aquí al lado de los likes le arrastras y ahí está la opción. Como notarás hay varios montos. El mínimo es de 20 pesos mexicanos. Esto variará dependiendo de la moneda que se maneje en tu país. Le das en comprar y enviar. El método de transferencia más común es el de tarjeta de crédito o de débito. Ahí yo le doy. Y te va a pedir el código de valor de validación de tu tarjeta. Que son los tres dígitos que normalmente vienen atrás de la tarjeta. Repito, esto no es a fuerzas. Es completamente voluntario. Y si te animas a hacer una transferencia. Te agradeceré como se debe en el siguiente video. Mandándote besos, abrazos y saludos. Y hablando de saludos. Quiero mandar un saludo a Mónica Valencia y al periódico La Verdad Noticias. Que me nombró como uno de los mejores creadores de contenido para redes sociales. Esto con motivo del documental de Depeche Mode que realicé. Muchísimas gracias de verdad. Lo aprecio muchísimo. Muchas gracias por los comentarios en el documental de Rammstein. Voy a estar poniendo aquí algunos. Muchísimas gracias a todos, todos, todos. De verdad les agradezco mucho por haberse suscrito al canal. Por compartir los videos, por comentarlos, por darles like. A lo mejor pareciera poco. Pero es algo que a uno lo ayuda muchísimo. De verdad, de verdad, créanme. Y eso se los agradezco muchísimo. De verdad, de corazón. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy Martin Mirage. Muchas gracias.